No, no puede manejar Fas malo que necesita que lo vaya a dejar No, esta misma moto es pasiva A mí me querían estar hablando de todas las motos y cosas que yo no sé de las motos Motos voladoras y todo Ajá, y yo cosas que... ¿Pero qué más te decía? ¿Qué clase de motos te he dicho? Te decía que le gustaba Ajá Ajá Te di un beso Pues sí, para invitar a la moto Te di un beso también, ¿te acordabas? ¿Cuánto tiempo bajando vas? Quisiera Papi ¿El qué? El pez que le he dicho, pasamos un cañal No, no, porque venían los demás Es que venían los demás por eso ¿Y los elotes que pelaron? No, 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 no ¿Qué está haciendo? Yo la llevo a decirle... No, no, a mí me regañan vos También pues, también ¿Cómo me regañan a apretar la moto? Porque ya no es mía ¿Era Nayeli no le regañan? No ¿A mí no? Ahí está la vendí ¿Quién vos? A mí sí me puede... Quisiera yo... Ay, de mi parte afuera, pero ya no puedo No puedo salir Mira, pues ya no dijo nada, ve Solo el diablo Cambiamos por el carro Yo le di el carro y él me dio la moto No, hombre, es que ganancias ¿Cómo le vas a dar el carro, eh, por eso? Mira, tú te compresas en primer lugar, el diablo Ah, ¿te sabes qué ayudo? ¿Dónde es la nave que tiene? Casi, casi al seguro Mira, ve Ay, qué escándalo, señor ¿Y si nos vamos? No, hombre, escúchame No, pero es que, espérame Una cosa es que estén aportando algo aquí Pero con el tema que están hablando, nada que ver La gente es... Pero vaya, ok, vaya, que ya tienen los gelotes pelados Ya están los gelotes pelados Necesitamos los guacales Necesitamos los cuchillos Necesitamos los huevos Allá están los guacales Y no hay nada de eso Este, ¿y para dónde se los van a llevar ahorita? Aquí, porque hay que irse Vamos a raspar Por eso, ah Vaya, pero allá están los guacales Y allá está todo ¿Dónde allá? Allá, en donde van a cocinar Las cocineras no van a cocinar allí Aquí ¿Por qué? Porque allá van a hacer el almuerzo Ya jodé la comida Oiga, viejo Por eso Oiga, viejo Va a cama que allá van a cocinar ellas Porque allá están Por eso, vaya, la comida Vaya, ahora sí La comida Y vos diste a cocinar los tamales No, yo le estoy hablando a ellos de las comidas Vaya, espasmado No te estoy espasmadeando No te estoy espasmadeando Ay, no te estoy espasmadeando No te estoy espasmadeando Ivania, dale un besito Para que se le quite la ofendida, amiga Vos, así Va, que lo de ella, va No, yo no, vos A ver, eh Entonces No me faltes el respeto Respete, para que te respeten Digo la doctora Polo Ay, no, diablo Vaya, ahí viene Tortuga Tortuga va a decir la verdad Él venía ahí con Boba Es que no es el día de julio hoy No, está bueno Por fin estoy participando Bien acabado Acabado, te han dejado No importa Oígilo, oígilo lo que dice Qué bien Te vamos a aprovechar a ver a compor Porque casi siempre andas en tu mandadito A veces Acabas de tener razón No, tiene razón ¿Para qué le voy a decir? ¿Qué más? Sí, sí Pues sí Igual que chupa Olo, porque alguien que anda poniendo cable Ay, qué bon Ponemos cable vos, pues Ajá Buena Ay, esta chupa ¿Qué andas pidiendo? Ey, vení, vení Por favor Detenimos aquí Venga Venga Y usted ve Es cierto que Mire Vení, vení Va que sí Va que julio venía No, yo no digas Va que sí Cuenteándose a la Ibania Y pidiéndole besos aquel día Vaya, sí Vaya, sí Vaya, camarada Vamos en el carro Ajá Vaya, hijo Usted vaya a este lado Espérate Espérate, voy a hablar yo Dice que yo le dije Que la iba a sacar en la moto ¿Es cierto eso? Vaya, que sí Así me dijo Vaya, camarada ¿Y qué le dijo? Que le diera un beso Y que pasaran dónde Por ahí va Vaya, camarada También le dijo Quiero, ah, le dijo Pásese usted en la orilla Y ella que se vaya en medio Le dijo ¿Va a irla tocando usted? Ah, sí, le dijo Mi mente bueno ahí Porque aquí Uy, yo iba a hacer el campo Me dijo Yo me voy a ir en medio Para ir agarrando Para ir haciendo Usted los cambios Ey, Ivania Así te digo Ahora me venía Echar la culpa a mí Espérate Ya vas a ver La próxima te vas a la esquina A mí no me importa A mí no me importa A mí me ven en la esquina ¿Quién se va a querer ir a la pala? No Ay, no ¿Quién se va a ir a la pala? Eso ya le dijo Ay, no Miren, es que ustedes Se pasan de marica Imagínate Cómo se están haciendo Por tu culpa Vaya Nayeli Por tu culpa ¡Diablo! Decíle algo Nayeli Ay, niños Vieron los videos Y vos haciendo esta No Ahí estaba enfocando a Coco Y vos salías en el fondo Ecariciándolo a él Es el amor que le damos A los suscriptores Nosotros Esto se sobrepasa Mi amor A mí no me lo dan No, es que mira Bien, soy suscriptora No Espera Ay, eso quería Si es que se le notaba Ya estuvo Dele en todo el amor No, muy poquito amor Necesita al otro Ey, dale amor también Bien, bien, bien Tiene que ser amor de los tres Vaya, ahora sí Está llena de amor Sala culita de rana Zapata Ay, ya Sala culita de rana No, que no No, que no Eso quería Yo no quiero amor Yo estoy ¿Cómo se dice? Ay, te sobra A mí me sobra el amor ¿Te sobra? Sí Bueno, no le creo yo Espérate, me voy para allá Pues porque ustedes ya se fueron para allá Ay Pasmado Vamos Espérate Yo llámame el campano Este banquito lo usará vos para ir yo caminando a jive ¿Ah? No, porque no se pueden ir a bañar todavía Bien ¿Qué hacemos nosotros? Porque yo no puedo rasparse Eh, tío A él sí le abunda A don Foncho Pa, pa, pa De un solo Para raspar el elote Pues no ¿Vos bueno para raspar el elote? Ah, yo sí Para allá Hasta el Ipe puede rasparlo Para allá y vos Ya estuvo ya Ahorita me callo Ya no voy a hablar Ya mucho A don Foncho Le abunda bastante Sí Agarra una Pa, pa, pa De un solo Ah Desde ahora me declaro como Libania ¿Cómo? Mira si puedes echar los lotes ahí Todos estén lo dando Ay, mi ¿Qué muda te dijo? Muda me dijo Solo con ella me voy a comunicar Porque no entendemos bien Porque no estabas cuando le teníamos la comida, Lulo Dios, guarde ¿Te habías quedado dormido ahí por la ramada? Y me dijeron a mí ¿Sabes qué fue? Este, Julio, me dijo Que te habías quedado dormido por la ramada Y te habías quedado dormido por la vieja Lulo, ¿cuántas veces yo he hablado algo de vos? Nunca, ¿verdad? Este güey te coge el revés y derecho Este sí, ya sé yo Sí Vaya de hablar, monio Están organizando de trabajar Y es lo que hace burla, me hace Vaya vos Sí, yo Sí Vaya, vaya ¿Cuándo yo? Ay, el cabador terminó acabado Todavía estás preguntando Si nunca haces nada, Lulo ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Ya ves? Ese, ese Ese es el chambroso Ey, Lulo, ¿dónde andaba usted comprando? Por estar adentro de la cabina Estás bien dudado, me dijo Es que Lulo Lulo, ¿y vos en la cara sucia andabas comprando? Es que Lulo, ¿saben para qué? Si es bueno ¿Qué? Les voy a decir ¿Para ese viaje? No, hombre Para acabarse a las mujeres Ah Para eso sí Lulo En el cocinando, esperate Tienen un chambroso bueno Ya le bájate el azúcar No, bueno Yo no sé si se la van a bajar Se te borró la sonrisa Acá de ahí No, porque Es que no te voy a acabar yo No te voy a acabar yo ¿Por qué? Te va a acabar alguien más, Lulo Yo no Sí, ella es de yo quién Ah, vaya Ya ves Que sí sabes No, mi mami no ¿Por qué es peligrosa? ¿Por qué es peligrosa, Lulo? ¿Por qué la mayoría? Mira por lo que está ahí Lulo, mirá de andado A ver si no necesitan leña Las viejas para cocinar Ya te están mandando Es broma, vos Me manda así, rato ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿A mí no puedes castigar vos A tu sobrino? Sí ¿El sobrino, pues? Sí ¿El sobrino? Mira, yo no puedo tocar, Lulo Buena pena, ¿le da? Mira, Lulo, que sea el tío Dale un abrazo Tío, la de ver el sapo Con él a volar Mira, la de... O sea, te vas a poner Una vez que te decís A su tío, pues Sí Yo dile, tío No sé que sos primo con gilo Sí No Y vos, ¿qué sos de gilo? Sos prima, va Sos prima, va Por eso, primo, son, va Prima también tuya, va Libania, no me acordaba yo Es normal que el diablo haga eso Mira, con todas es normal Obvio, hija Porque yo soy del pueblo Y para el pueblo Yo soy del pueblo Yo lo acepto Ay, qué papasote Venga, venga, venga Anda, anda, anda Anda, anda, anda Pero acarícielo En las piernas, sentátele Ay, no Dale una vuelta Uy, a chocar van a ir Ay, qué calor hay Capo, dice 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 No, hombre Imagínese Que hasta él Se les unió Ya las mariconadas No, somos tres No, somos tres No, somos dos No, somos dos Pero tu voz no da Ay, levanta a usted No, no, la voz Hacenle otra vez No, dije estar a pusiste Decirle otra vez Acércatele Habla, habla Habla vos así Diablo El diablo Si me gusta Haga una plática Haga una plática De amigo Ustedes topa De loca Pero ustedes Todos Ustedes topa Anda, anda Anda Con el telelo Acércatele Acércatele Está bien rico Ay, cálmense Somos de las Ay, Dios mío Miren Miren, miren Miren Esto ya es de familia Solo falta que Obed me mande un audio Diciéndome Hola, amiga ¿Cómo estás? Porque yo lo creía Bien macho Usted Pero Que nos pasen los cinco segundos No nos pasa nada Esa es estrategia Cómo hacer Para que se leen Los maricas Va Sí Va que sí Ella es homofóbica ¿Yo? Porque se acerque a las muchachas Ah, bueno Ya le voy a traer a mi mamá Entonces Porque la acerque Homofóbica es ella No, hombre Ya iba para allá Homofóbica No, yo no soy así Como sea Empezaban a darle el heredero Ay, no sabía Si no habla nada Por niña no lo estoy Así no se dice Ya no le vas a dar el heredero Miralo El heredero Ah, bien Ya me peguen un montón El heredero ¿Qué es eso? Ahora chiquito ya le pego Sí Ah, vos también va Ya me pego uno Vaya Un qué Un qué Un qué Lo queremos saber Ajá A todos los que ponen la luna Con un qué Choco, ha caído tu niño ¿Qué van a hacer? Pero no, él va Ir a moler Después de esto Entonces ¿Cómo dirás, Carlos? Carlos, Carlos El profesor mío ¿Qué pasa? El profesor El profesor Cortó Ahorita No se parece No, no se parece No, no, es un Tremático Pues no Mireme, no te quiero Vaya seguido hablando Puedes levantarte No puedo yo levantarme Nosotros queremos que les enseñe Pasos militares Ajá Así como andamos Un beso